¿Por qué una prueba de polígrafo dura tanto tiempo? Pues muchas veces las personas nos hacen esa pregunta. Dicen por ejemplo, yo solo quiero hacer una pregunta, yo solo quiero hacer dos o tres preguntas. ¿Por qué ustedes me dicen que una prueba de polígrafo dura aproximadamente dos horas? Pues es verdad, una prueba de polígrafo dura aproximadamente entre 90 minutos a 120 minutos, es decir, una hora y media a dos horas, incluso puede durar más tiempo. Pero el error de pensamiento está en pensar que nosotros vamos a conectar a una persona a un polígrafo y vamos a hacer dos o tres preguntas. Y con eso nosotros podemos saber si la persona está siendo honesta o no. Pues no, realmente el proceso de una prueba de polígrafo es totalmente diferente. Es decir, hay que seguir diferentes pasos para que nosotros podamos tener una cierta fiabilidad o una cierta confianza en la alta fiabilidad de los resultados que nosotros obtenemos. Entonces habrá que explicarle a la persona cómo funciona el polígrafo, cuáles son los pasos que vamos a decir, que vamos a seguir, cuáles son también la información que nosotros vamos a querer obtener de esa persona, cuál es la información que esa persona va a querer darnos. Y después, obviamente, conectar a la persona basada en la información que hemos obtenido, en el objetivo que tenemos y realizarle entonces las preguntas que van a tener que ser realizadas en varias ocasiones. Entonces, entre la explicación del polígrafo, entre la declaración de la persona, entre que nosotros tengamos que analizar toda la información para poder elaborar las preguntas, entonces tarda, puede durar 90 minutos, 120 minutos o incluso más. Entonces, ¿por qué necesitamos tanto tiempo para hacer una prueba de polígrafo? Porque, en primer lugar, necesitamos seguir ciertos pasos para garantizar una alta fiabilidad en los resultados que nosotros obtenemos. Y, en segundo lugar, no analizamos preguntas, sino analizamos un asunto y necesitamos tiempo para entender el asunto, para desarrollar el asunto y para poder elaborar las preguntas consecuentes. Por eso dura tanto una prueba de polígrafo. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal, es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.